Como recurso innovador vamos a utilizar el osciloscopio de Tectronic, presente en el simulador de Multisim. Lo seleccionamos en este menú. Lo ubicamos ahí. El osciloscopio consta de cuatro canales. Entonces, conectamos acá el punto de masa o tierra común. Vamos a poner en canal 1 la señal de entrada que estamos aplicando. En canal 2 ubicaremos la señal que ingresa a la compuerta del transistor FET. En el canal 3 vamos a conectar la señal que ingresa a la base del transistor de salida 2N3904. Y por último, en canal 4, la señal de salida del circuito. Tenemos una señal de entrada de aproximadamente 14.14 milivoltios eficaces, con una frecuencia de oscilación de 2.5 kHz, sin ángulo de desfasaje. Ahora lo que hacemos es simplemente ir al modelo de instrumento y lo activamos con un doble clic. Ahora vamos a activar la pantalla. Y podemos encender los cuatro canales. Canal 1, 2, 3 y 4. Una vez activados los canales, podemos ver que aquí aparecen en pantalla los cuatro canales en escala por defecto de un voltio cada uno. Además, en la escala de tiempos vemos también por defecto dos milisegundos. Estos valores nosotros los podemos modificar a través de estos pulsores. Para el tema de la amplitud, es decir, de escala de voltaje. Y este de acá, para el tema de escala de tiempos. Enseguida aplicamos la simulación. Y podemos ver ya las cuatro señales que estamos monitoreando en este circuito mixto, BJT y FET. Modificamos la base de tiempos. Más o menos a 100 microsegundos. Para poder observar las señales con mayor nitidez. Y los canales los podemos también modificar en amplitud. Según querramos ver con mayor nitidez o mayor exactitud. La tensión pico que tiene cada una de las señales. Por ejemplo, en el caso del canal de salida D, o canal 4 en este caso. Es la señal en color verde. Entonces nosotros podemos modificar la amplitud de la escala. Con el cursor aquí. Aquí vemos que aumenta o disminuye. En el caso que estamos poniendo es una escala de dos voltios. Quiere decir que cada cuadradito tiene una equivalencia de dos voltios. Entonces, aproximadamente aquí tenemos 3.8 voltios aproximadamente de amplitud. En el valor máximo de la señal. Si comparamos eso con la señal proveniente de canal 1. Es decir, la señal que hay aquí. En el punto A. Vamos a modificar un poco la escala. Como podemos ver ahí. Se puede ver con mayor nitidez la señal. Estamos en escala de 20 milivoltios. Quiere decir que cada cuadradito para la escala en amarillo. Es de 20 milivoltios. Por lo tanto, nosotros aquí podemos verificar. Que efectivamente se presenta una amplificación. Ambas señales están en fase. Y podemos ver que la señal en amarillo. Tiene una amplitud más o menos de 20 milivoltios. Pico. En este caso pico. Y la señal en verde tiene una amplitud de 3.8 voltios. Eso nos indica la magnitud de la amplificación en el circuito. Entonces, aquí tenemos 20 milivoltios. Y aquí 3.8 voltios. Eso está mostrando que este amplificador mixto FED BJT. Es un buen amplificador. Las otras dos señales de los puntos B y C son señales que, como se ve, están montadas sobre el eje de 0 voltios. Una cierta cantidad de voltios de continua, ¿no? Hacia arriba en positivo. Y ya sea para la señal del canal B, que es la que está en color celeste aquí arriba. O para la señal del canal C, que es la que está en color rosado, ¿no? Ambas están montadas sobre un nivel de continua. Y eso es debido a que tanto la compuerta como la base de los transistores FED y BJT respectivamente tienen un nivel de continua proporcionado por esta fuente de 12 voltios. Aquí hay una caída de tensión y entonces eso implica que la base está con un voltaje continuo. Y sobre ese voltaje continuo se está montando la señal que ingresa a través de drenaje por este condensador hacia la base. Lo mismo sucede con la señal del canal 2 o canal B. En este caso, la señal de color celeste. Podemos ver acá que la compuerta del transistor FED tiene una tensión también provocada gracias a la fuente de voltaje de 12 voltios. Entonces, ese voltaje continuo está montándose aquí y sobre él está la señal en color celeste, ¿no? Que vendría a ser la señal que nosotros aplicamos desde la fuente de alimentación, en este caso esta fuente de señal. Y que previamente pasa por un condensador de 10 microfaradios, ¿no? Y atraviesa hacia la compuerta del transistor de entrada que en este caso es un JFED2N4416A. Solo con fines de poder observar las señales intermedias en los puntos B y C es que hemos activado los canales 2 y 3. Pero realmente esas señales, como son señales intermedias, no son muy relevantes para el cálculo, por ejemplo, de la ganancia, ¿no? La ganancia de voltaje en este caso. Las que sí son relevantes son la señal de entrada y la señal de salida que las tenemos acá en amarillo y en verde. Entonces, con ellas y con sus amplitudes de voltaje podemos nosotros calcular que tanta ganancia tendría este amplificador, ¿no? Y eso lo hacemos tomando la relación de voltaje-salida sobre voltaje-entrada, ¿no? Y como se ve acá, no hay componentes de continuo en estas dos señales, ¿no? Y eso es debido a que en cada punto que se está tomando no hay efectivamente ningún componente de continuo. Para el caso de la señala, este condensador bloquea cualquier tensión de continuo que pueda estar afectando debido a la fuente de 12 voltios. Y lo mismo este condensador de aquí, en el punto D, estaría bloqueando cualquier polarización de continuo debido a la fuente misma de 12 voltios. Entonces, ambas señales se grafican exactamente en el eje de manera simétrica hacia el positivo y hacia el negativo. Podemos registrar estos resultados en una hoja impresa. Si nosotros hacemos clic en el botón que indica acá Print, ¿no? Y sacamos un documento en Microsoft PDF. Podemos acá Aceptar. Y podemos primero guardar la impresión. Vamos a ponerle un nombre. Ejemplo 2, por decirlo. Y nos va a pedir acá imprimir los trazos en color, ¿sí o no? Como se trata de imprimir en una hoja, lo más aconsejable es imprimir todo en color negro. Porque si se imprime en color, bueno, daría el caso que no se tenga una impresora de colores. Y lo mejor es imprimir todo en negro. Entonces, ponemos no. E inmediatamente se va a generar el archivo correspondiente. Ubicamos el archivo en la carpeta respectiva donde se está guardando todo el proyecto. Podemos ejecutarlo para abrirlo y ver el resultado. Como pueden ustedes observar aquí, está la señal de entrada y la señal de salida, todas montadas sobre el eje horizontal. Y acá vemos las escalas respectivas, ¿no? En el caso de la señal de entrada en 20 milivoltios, la señal de salida en 2 voltios. Canales 1 y 4. Además, la base de tiempos a 100 microsegundos y la frecuencia de la señal en 2.5 kHz. Aquí encima tenemos, entre otras cosas, la información de fecha en la cual se ha obtenido el documento. Entonces, eso nos permite, pues, obtener resultados de nuestras mediciones en el simulador. Otra de las cosas que podemos también detectar con esta herramienta es, por ejemplo, algunos datos, ¿no es cierto?, de los canales que estamos visualizando. Si nosotros usamos el botón de medición, ¿no?, y hacemos clic aquí, nos va a permitir ver todas las características del canal 1, ¿no? Luego, luego, en este botón, podemos ver, por ejemplo, la frecuencia de la señal, como se ve, 2.5 kHz, el periodo de 400 microsegundos, la media voltaje, ¿no?, en microvoltios. Tenemos la tensión de pico a pico, recuerden que estamos hablando del canal 1, la señal de entrada en el canal, en el punto A o canal 1. 14.14 milivoltios eficaz, ¿no?, tenemos también la señal en voltaje eficaz, el mínimo de voltaje de esa señal de entrada, su máximo de voltaje, tiempo de crecimiento de la señal, tiempo de caída, el ancho de semiciclo positivo, ancho de semiciclo negativo, entre otras cosas, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, las características en el caso de la tensión de salida, medida con el canal 4. Comenzamos ahí, nuevamente, la misma frecuencia, 2.5 kHz, ¿no?, el periodo, 400 microsegundos, la media de voltaje, la tensión de pico a pico, ¿no?, aproximadamente 7.8 voltios, la tensión eficaz, el mínimo de voltaje, el máximo, el tiempo de crecimiento, subida de la señal, el tiempo de caída, el ancho de semiciclo positivo, el ancho de semiciclo negativo, y así podemos ir nosotros obteniendo las características en cada tipo de señal que vamos detectando y midiendo.